Es un proyecto que se sustenta en las grandes fortalezas que tiene nuestra universidad. Primero una estructura institucional que lo apoya. Después contamos con unas magníficas instalaciones deportivas, algunas de ellas casi únicas en Andalucía, como nuestro pabellón de gimnasia para la gimnasia artística, rítmica, gimnasia acrobática. Contamos también con unas facultades, unos departamentos que cuentan con magníficos profesionales y grupos de investigación, centros de investigación, puesto que el enfoque busca diferentes objetivos. Por un lado, la promoción y el desarrollo de la actividad deportiva de nuestra comunidad universitaria y de toda la ciudadanía. Por otro lado, servir de apoyo para completar la formación de nuestros estudiantes, sobre todo la formación en competencias profesionales básicas para su mejor inserción en el mercado laboral. y servir también de apoyo para la investigación, para el desarrollo de trabajo, fin de grado, fin de máster, e incluso posibles tesis doctorales. Y en este proyecto nace abierto a nuestro entorno y en el cual se suman los municipios de Alcalá de Guadaira, de Dos Hermanas y de Sevilla. La universidad, que evidentemente es ante todo docencia, investigación, también transferencia de conocimiento, tiene que preocuparse muy mucho por el bienestar de su comunidad universitaria. Siempre lo hemos pensado y así lo dijimos durante toda nuestra campaña electoral. Para nosotros era muy importante el bienestar de la comunidad. Y bienestar de la comunidad significa actividad deportiva y actividades en general saludables. Por eso, desde un principio hemos apostado clarísimamente por el deporte. Porque además creemos que es un elemento fundamental para el desarrollo de las personas. Así lo dice la Carta Europea del Deporte. No nos olvidemos de la importancia que tiene el deporte como elemento de prevención y de prevención de la salud pública fundamental. Es que lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. El deporte sirve para prevenir enfermedades no transmisibles. Lo peor que hay en la vida, ya lo sabemos, para la longevidad, para tener una vida saludable, es precisamente el sedentarismo, el tener unos malos hábitos de alimentación, etc. Todo eso lo queremos nosotros combatir. Y por cierto, el deporte también, y esto es fundamental, el deporte es cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible. Porque el deporte es, ante todo, igualdad. El deporte es evitar la discriminación. Todos esos grandes principios también de los ODS están claramente concentrados en el deporte.